¿No? ¿Qué quiere decir algo así como...? ¿Campa de libertad en su aprobación? Pues no exactamente, pero se traduce con falta de respiración o falta de libertades. Dame sumar es una idea muy importante. Porque en realidad lo que está en el fondo es que todas las piedras que están en el tablero aún cuando estén prácticamente capturadas, mientras no sean efectivamente levantadas del tablero, están jugando. O sea, mientras no estén en el cuenco, están jugando. Entonces fíjense que en este problema lo que es muy bonito es que estas cuatro piedras que van a ser capturadas, están jugando porque son las que permiten hacer este movimiento que provoca la falta de respiraciones. Entonces es una idea muy importante de falta de respiraciones. Y a nosotros muchas veces se nos olvida a la hora que leemos una posición la posibilidad de sacrificar piedras para que ejerzan una influencia sobre la posición en tanto no sean capturadas. Miren, un ejemplo así muy muy sencillo. Es una de las grandes. Las piedras blancas que están aquí en la esquina tienen una, dos, tres respiraciones. Las piedras negras que están aquí tienen una, dos, tres. Tiene dos respiraciones en blanco. Entonces uno podría pensar que el blanco está perdido. Y en realidad hay una piedra, hay una jugada que no es muy complicada, es en realidad muy sencilla, que permite al blanco salvar esa situación. ¿Cuál es? Abajo. Es una idea muy básica. ¿Cuál es? O sea, aquí piense, uno podría pensar, si juego aquí, te van a dar a Atari esta piedra, ¿no? Aquí o acá. La piedra está capturada, no tiene caso. No, es muy importante, ¿verdad? Porque si juego aquí estoy amenazando a dar a Atari aquí. Entonces entra para empezar. El negro tiene que capturar. Pero ahorita el blanco puede venir a quitarle una respiración al negro. Y ahorita el negro no le puede dar ataría al blanco por falta de respiraciones, es damisumario. Es damisumario. Entonces, el negro tiene que capturar y el blanco ya puede venir a dar ataría. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Parecía que nos faltaba un tiempo o una libertad, si ustedes quieren pensarlo así. Estábamos una libertad atrás en la carrera y entonces estábamos perdidos. Sacrificando una piedra. Mientras la piedra no sea efectivamente levantada del tablero, está jugando. Entonces, aquí está jugando aunque esté el atari, quitándole respiraciones al negro. Y entonces, el negro, mientras no la levanta del tablero, no puede jugar para dar ataría. Pero levantarla del tablero cuesta un turno. Entonces, ahorita el negro da ataría, pero el blanco tira una respiración. El negro levanta, el blanco da ataría. se ll enzymario como aplica. 000.000.000,000.000.000.000.000.000 varggerış кodo 30 40 40 40 Y 40 40